Te llamo Soñando estoy despierto pero la verdad es que me estoy muriendo Porque estar sin ti es morir en vida Tengo sed de tu cuerpo, tu mente y tu ser En mi alcoba, en mi lecho te quiero tener Porque tiene tu cuerpo ese algo especial Que desperta mi instinto y me calma, la sed de amar Te he besado otra boca, he buscado otra piel Pero tú, solo tú me sabes comprender Me implora mi cuerpo hasta más no joder Gordiendo estoy la almohada sin saber que hacer Aunque da en mi éstase De amarte Tengo sed de tu cuerpo, tu mente y tu ser En mi alcoba, en mi lecho te quiero tener Porque tiene tu cuerpo ese algo especial Que desperta mi instinto y me calma, la sed de amar Te he besado otra boca, he buscado otra piel Pero tú, solo tú me sabes comprender Me implora mi cuerpo hasta más no joder Mordiendo estoy la almohada sin saber que hacer Aunque da en mi éstase De amarte Y nadie más que tú me sabe comprender Y nadie más que tú me sabe comprender Y es que tiene tu cuerpo ese algo especial Que me calma las ganas y éstase de amar Y tú has notado otra boca, he buscado otra piel Y solo tú, solo tú Que sabes comprender ¡Sí! 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 ¡Sí!